Entramos al Salón de Sociales. ¿Quién sos? Hola, soy Listera. Ella es Damaris. Ella es mi amiga. Nos conocemos desde... Ella es Flor. Claro, ella es Flor. Es nuestra amiga. Ella es Tamara. Zorra. Somos todos del mismo curso. Es el cumpleaños de Yumbi. Chau, Yumbi. Y bueno, ella va a bailar. ¿Nos fuiste los guachiturros? ¿Quién se lo pide? Damaris es guachiturra. Damaris es guachiturra y Gala le robó el novio a Damaris. Y a Gala le gusta el amigo de Juan Ignacio. Gala, ¿cómo se llama? ¿Cómo que me robaste a mi novio? ¿Cómo se llama?